Traer agua a Celaya de una presa como lo es el realito es un tema que será impulsado por el candidato independiente a la alcaldía de Celaya, Francisco Javier Mendoza Márquez, a fin de evitar la escasez del vital líquido. Así lo manifestó ante miembros del Colegio de Notarios Públicos de Celaya, quienes además se dijeron dispuestos a colaborar con la Administración Municipal, que asumirá el próximo 10 de octubre, para atender temas como los títulos de propiedades de bienes inmuebles municipales. Ante los notarios, el candidato independiente dijo que el día de mañana, el agua va a ser el tema más importante de las políticas públicas, y si no se arrancan desde ahora, seguramente se va a lamentar, porque es un recurso no renovable y llegará el momento de escasez en los mantos acuíferos. La presa del realito, ubicada en el municipio de San Luis de La Paz, pudiera ser opción viable para este proyecto. No obstante, tendrá que realizarse en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y buscar las mejores alternativas para evitar que Celaya carezca de este recurso. Además, añadió que este es un proyecto de gran calado, costoso y que podría llevar muchos años, pero que si no se empieza desde ahora, nunca se alcanzará la meta. Durante la reunión llevada a cabo este martes, miembros de este colegio expusieron que además de la falta de títulos de propiedad de bienes inmuebles municipales, otros de los problemas recurrentes son la seguridad y la movilidad. Por otro lado, el candidato independiente también tuvo una reunión con habitantes de la colonia Girasoles y con representantes de la Liga Municipal Celayense de Béisbol, quienes mostraron su apoyo al proyecto ciudadano Javier Mendoza Independiente. Informo para VIA Noticias, Rosa Duarte. Gracias.